La historia de dos corazones negros Que locos se encontraron en vuelo Y que duros así vivieron siempre al borde del final Para nunca más regresar Condenados por el mismo momento Haciéndole cada día un sueño Porque es parte de esta vida seguir siendo siempre así Aunque yo no te da por venir Y es siempre lo mismo Otra vez Perdiando por la vida Otra vez Ya no tenés salida Otra vez Pasaste por el mismo error Otra vez Y es siempre lo mismo Otra vez Luchando por la vida Otra vez Ya no tenés salida Otra vez Pasaste por el mismo error Otra vez Y es siempre lo mismo Y ahora Sobre la última recta Parece Parece Ella no estar despierta Y es siempre lo mismo Y es que esta vez Su corazón voló Muy lejos hoy Pero nunca más regresó No, 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 no Él delira Y piensa muy lento Y solo fue una cuestión de tiempo Y camino lento hacia el balcón Y allí se despidió Para recontrarse con su amor Y que Y todavía Los otros Otra vez Perdiando por la vida Otra vez Ya no tenés salida Otra vez Pasaste por el mismo error Otra vez Y es siempre lo mismo Otra vez Luchando por la vida Otra vez Ya no tenés salida Otra vez Pasaste por el mismo error Otra vez Y es siempre lo mismo Oul Oul Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo